tú eres médico se muere un paciente pero como tiene un doliente que tiene que pudiente en el partido comunista tuvo a cultivo a preso pero ahí tienen los médicos por no saberse defender porque ustedes trabajan con falta de medicina con falta de instrumentación médica con falta de hilo con falta de anestesia ustedes son los que se arriesgan al final para quien coge la culpa ustedes cuando la sopa chida que le echaran la culpa a ustedes y después con la cara le pidieron disculpas le dieron un diploma de cartón ahí marrero yo no sé parece que la imposición que se hizo marrero no le funcionó porque oye parece o se quitó grasa o le echaron más grasa porque ahora parece un cachalote antes era una ballena ahora un cachalote no y cuando está haciéndole competencia ellos tienen una competencia gordura y que tú no sabes distinguir ahí que cosa un anchar o un bancho canadiense ahí tú no sabes tú no sabes distinguir porque entonces todo suyo tú sabes bueno esos son gordos sin etrías tú me entiendes ellos no sudan grasa muchachos eso de grasa eso es eso es jamás esa la jamás del pueblo que se la han comido y se la han robado todos lo tienen destruido y te están hablando y barrero hablándote de casita de cultura que barrero hizo oye pero que se la ponen oye pero cada vez se hunden más mira cómo está el mundo no y oye ustedes vieron en Rusia se murió mataron a otro cubano más a uno de los que salió en el primero vídeo de los que estaban en Rusia ahí está la mamá gritando que dónde está el cadáver de su hijo que su hijo se fue engañado porque su hijo se fue engañado te está gritando ahora pero cuando su hijo estaba allá en la noticia que salió yo si usted no se informó usted sabe lo que su hijo fue porque usted estaba calladita pero ahora que lo perdió está gritando porque así es cubano donde está tu hija ahora que la llamaron que le dijeron de la embajada que el consulado cubano de Rusia que iba a ser si lo hacen por lo que están cruzando fronteras ni lo que ni lo que han migrado por vuelto en el mar y lo más bien han tirado le han tirado lancha por hundirlo y sacó arena van a ser por su hijo que los mandaron a una guerra a cuánto nos mandaron a guerra en los años 70 en los 80 y de cuando empezó la el 59 con sus cuantitas invasiones por todo latinoamérica y el caribe esa gente hasta en dominical esa gente fueron a joder en venezuela en el 70 y pico también fueron a joder vamos a estar aquí porque parece que la memoria la tiene muy corta muy corta porque al cubano parece que no le gusta hablar de eso hay que hablar de eso hay que hablar de eso nuestros mayores y nuestros mayores nuestros mayores fueron los cómplices de eso y los resultados de su revolución hay hay mi hijo no piensa así mi hijo mira la revolución es a mí no ustedes nunca me han podido doctrinar porque yo siempre he estado claro con ustedes porque yo veo yo conozco yo reconozco la maldad sé qué cosa es mentira qué cosa es manipulación qué cosa es carestía sé qué cosa es hambre yo lo veo la miseria yo la he vivido y si la he vivido y la sigo viendo en mi país como carajo tú crees que yo no voy a hablar de eso y me voy a hacer de que es lo que mi país no pasa eso que aquí es que es culpa de otros no es culpa de ustedes mismos del partido comunista 65 años de beneficencia y incapacidad y se están haciendo con el pueblo ahora que van a hacer que van a hacer que van a escuchar si la gente salieron el 11 de julio a reclamar en el 94 y en el 80 y tuvieron que irse y al final cogieron el exodo del cubano y la inmigración del cubano como como modo de facturación para enriquecerse para vivir ellos contienen nosotros y más por eso mantienen el poder cada vez que hay un problema con el ciudadano cubano que hacen válvula para que se vayan siempre así porque porque no quieren cambiar nada no le interesa cambiar nada porque ya saben ellos descubrieron que el dinero que mandamos en concepto de remesa el cual no están recibiendo ahora lo mantienen el poder y por eso la manipulación de de darte se usé de darte chavito de darte melecé de que no hay ahora de que el peso que la divisa que melecé no que vamos a dar la remesa en peso tú tú me entiendes ellos descubrieron el modo de quitarte la misma y no te la que no y no van a y no van a soltar si tú no sale si se la sigue regalando te la van a seguir llevando por generación y el cubano que no abra los ojos tiene que estar claro la dictadura tiene que caerse de algún modo de alguna forma tiene que salir de ahí y la solución lo tenemos nosotros los mismos cubanos ellos están ahí porque nosotros se lo permitimos cuando nosotros le quitemos a ellos su comodidad y de lo que ellos viven ellos tienen que salir o hacer el cambio hay que obligarlos ellos tienen que saber que no estamos de acuerdo con lo que han hecho por 65 años que ya nos cansamos de tantos errores y tantas mentiras que ya es mentira antes que fidel que el che que camino no ahora es raúl ahora la figura paternal es raúl la directriz porque hay que hacer lo que hizo bueno nuestro grandísimo general raúl castro ha dictado en el cuarto congreso del partido bueno algunas planteaciones que hizo en ese congreso que tenemos que cumplir para bueno alcanzar los logros satisfactores de la revolución bueno en 2024 un año propicio ya que en 2023 bueno las oportunidades no fueron las mismas debido a la pandemia y bueno para adelante ya que estamos poco a poco escalando en el desarrollo y la integridad de esta empresa para darle un mejor servicio a nuestra población y estos productos bueno que van a hacer la exportación traerán divisas para el desarrollo de nuestras empresas revolucionarias ya te lo dijeron todo no hay nada para ti no hay para sus empresas revolucionarias y quienes se creen en la revolución la viejera esa que fue a la sierra y su descendencia mira como te le trujan en la cara hasta el nieto un supuesto nieto de de María Lacato también no pero dicen que Canel tiene un hijo un hijato en Estados Unidos y que la gente no habla de eso no pero hay una pila de gente explotando ay chico esto está rico Cuba Gómez los cubanos tienen lo que les gusta las colas, los basureros ron, no hay trabajo ah si degradación social, prostitución, enfermedad de venería falta de alimentación, delincuencia asesinato, homicidio, feminicidio robo con violencia robo con ataque, con arma blanca con arma de fuego no, no, cualquier cosa cualquiera con cualquiera ahí ya tú no hay de nada ya el Cuba ya es una película de terror una película de terror se ha exaltado una ola de ese real killer que por favor la vida no hay de nada 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 no hay de nada